Seguramente habré dicho algunas cosas que sonaron mal y, por favor, estoy dispuesto para, quizás pueda responder. Perdón, atrás hay un colega que quisiera, disculpen, no sé su nombre, pero usted, por favor. Sí, Tomás. 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 O sea, es muy fuerte, pero la realidad, por la posición que yo hice en la mañana, un poco crítica con el Estado, sería perfecto, pero permanentemente vemos como los propios agentes de estas transnacionales que infistan en un Estado permeable y dominan este Estado. Y por último, recordando la frase manual, en el final, el Estado es un grupo de burgueses que cuida los intereses de mujeres. Por lo cual, ojalá que el Estado tuviese la horizontalidad que usted invita para relacionarse con las corporaciones, garantizando este Estado administrativo en el que usted habla. Ya. A ver, bueno, primero, parece que hay aquí una diferencia de enfoque. Yo, quizás eso no lo explicité, quería ubicarme desde el plano de la filosofía política. Y eso quiere decir que el quiero hacer una reflexión acerca de cómo debería ser el Estado, ¿sí? Su objeción está basada en que así no suceden las cosas, ¿sí? Se ubica en el plano real. Bueno, pero obviamente me plantea un problema. ¿Qué le diría? Yo hubiera querido hacerle un comentario a su interesante ponencia, pero aquí, desgraciadamente en este Congreso, no hemos tenido tiempo para debatir, ¿sí? Y a veces ni siquiera para lanzar una pregunta, ¿sí? O peor, para una contrarréplica, ¿sí? Entonces, yo diría lo siguiente. No creo que una transnacional debería estar en plano de igualdad con el Estado. El Estado es superior, ¿sí? Entonces, la empresa tiene que estar subordinada. Piensa, por ejemplo, en la Constitución del Ecuador. 51% para, por lo menos, para el Estado, mayoría, mitad, más de la mitad para el Estado. Eso es correcto, ¿sí? Menos de eso ya sería antipatriotismo. Ahora, usted, no estoy tan seguro si es que usted tiene una... Bueno, usted tiene algunos elementos marxistas. Para el marxismo, y bueno, me queda la duda si es que es anarquista, ¿sí? Bueno, en realidad el marxismo es anarquista, puesto que a futuro, cuando estemos de un comunismo, cuando no haya clases sociales, desaparecerá el Estado, ¿sí? Según el marxismo, y esa es una posición que lleva al extremo algo que ya decían los sufistas. Lo jurídico, por lo tanto, lo político, y ahí está también la ética, es parte de la superestructura, que depende de las relaciones económicas, ¿sí? No puede haber derechos humanos o valores universales, ¿sí? Los famosos derechos humanos son simplemente derechos de los burgueses, o, digámoslo de otra manera, una estrategia para defender los derechos de los burgueses, ¿sí? Si es que estuviéramos en la dictadura del proletariado, entonces serán los... Quienes tienen derechos serán los proletarios. Los burgueses no tendrán derechos de autodefenderse. El derecho es solamente para la clase dominante. Ahora, si adoptamos esa perspectiva, entonces el... Quien de aquí es... Es burgués serán los únicos que tengan derechos. Los otros no tenemos, ¿sí? No sé si el... Aceptaríamos esa consecuencia, ¿sí? Ahora, pero también Engels reconoció que la vía hacia el socialismo tiene que pasar por la socialización de los medios de producción. Y al siglo siguiente, Lenin, ¿sí? También, bueno, después de la muerte de Lenin, habló de capitalismo monopolista de Estado. Y decía que, nuevamente, que un Estado socialista debería también ser monopolista. Y esa es la vía correcta. Años más tarde, después de la muerte de Lenin, ¿sí? Se empezó con la planificación estatal, planificación económica. Que el Estado como agente económico. Entonces, ¿qué pasó? O sea, si la única diferencia entre Estado burgués y Estado socialista era, simplemente, ¿quién tenía las riendas? Eso es cuestión de política. Pero en sí mismo, el Estado sería neutral, ¿sí? Entonces, tiene derecho de continuar y no hay razón para que lo eliminemos. Entonces, yo creo que esa visión de que el Estado es enemigo, está bien para el siglo XVIII, ¿sí? Para primera mitad del siglo XIX. Pero no para 1898 o, peor, para el 2016. Cuando la situación del obrero era tal que lo único que podía perder es sus cadenas. Entonces, daba igual vivir o morir. Yo creo que la situación del proletariado ha mejorado, gracias al Estado. Yo sé muy bien que la posición marxista es la de que esas dádivas de derechos sociales, servicios públicos, no hacen sino fortalecer el capitalismo. No creo que sea una crítica válida, ni justa. Cuando pasamos de un Estado, de una monarquía a una república, lo que está pasando es que el gobierno, el Estado, pasa de manos que pertenecen a una familia, que es una dinastía, pasa a ser propiedad del pueblo. Esa es república. Pero hay repúblicas y repúblicas. Las repúblicas republicanas son las que, en las que el Estado no está para favorecer solamente a una parte, sino al todo. No digo la mayoría, pero por supuesto esta es cuestión de grado, más o menos, ¿sí? Pero no creo que sea racional el tener un enfoque de blanco y negro. Lo que no es socialismo no vale para nada. O sea, destruíamos eso y construíamos desde cero. Yo creo que, y si nos remontamos a los socialistas, no creo que el marxismo sea el único. Había el solidarismo francés. Había el favianismo inglés. Y el favianismo inglés creía que el gobierno de Stalin materializaba sus propias ideas. Aparte, tenemos el socialismo de cátedra, alemán. Hubo un famoso encuentro en Gota entre Marx y Ferdinand Lasalle. Lasalle creía que, con una visión colectivista, que el producto del trabajo le pertenece a la sociedad. Y por lo tanto, es ella la que debe encargarse de la distribución. Pero, en cambio, desde un punto de vista marxista, bueno, eso hay que matizar. El producto del trabajo pertenece al trabajador. Y por lo tanto, el Estado no puede intervenir en la redistribución. Entonces, ¿qué visión tenemos ahí? ¿Individualista o colectivista? Yo creo que nada es hecho por un individuo, por más genio que sea. Todo producto humano es resultado de una colaboración, de una cooperación, del trabajo en equipo. Detrás de cada persona hay otros que nos posibilitan, que nos permitan el accionar. Entonces, nuevamente, vivimos en sociedad. Nuestra vida es social. Nos debemos los unos a los otros. Deber viene de deuda. Desde que nacemos y durante toda la vida estamos recibiendo favores. Por lo tanto, lo que nos corresponde por reciprocidad, por agradecimiento, es devolver, ayudar, puesto que hemos sido ayudados. Entonces, claro, creo que estamos en las antípodas, mi querido Tomás. Ahora, ¿quién tendrá la razón que lo juzgue aquí el distinguido público? ¿Perdón? Sí, tengo una señora que me felicita, porque su ponencia es muy buena. Está hablando de un estado de bienestar. Mi pregunta es, ¿podría equiparar ese estado de bienestar a algo como lo que sería John Maynard Cain, como la corriente que se conoció como World Welfare? Porque se nota que aquí hay una superación, se trata de una superación a esa visión del liberal, donde el estado no debería tener una intervención, sino dejar el free market ahí y que todo siga su curso. Entonces, aquí nos van a pasar dos cosas. Se deja el mercado así, totalmente libre, se lo comen los monofuertos. Pero, ¿cuál es el límite en el que puede llegar el estado para no convertir en el otro extremo? Un estado totalitario que se convierte a sí mismo en un monopolio, se destruye a todas las libertades y se representa como una única alternativa. Ya, perfecto, gracias. Bueno, empezaré aclarando qué es un estado liberal, porque me parece que ahí hay una concepción diferente. Bueno, nosotros en la filosofía estamos acostumbrados a discutir incluso acerca de las definiciones. Hablan ustedes cualquier diccionario, no se ponga un diccionario bueno, medianamente profundo, le va a dar por lo menos dos definiciones diferentes o distintas. Entonces, ¿qué es un estado liberal? Seguramente no va a haber una única concepción. Yo cuestionaría que un estado liberal es lo mismo que aquel estado de EFER, de dejar hacer, y que reine el mercado libre. Creo que el estado liberal es simplemente aquel que respeta la libertad humana. Ahora, hay una concepción de que el liberalismo filosófico, hablando de filosofía política, es aquel que pone la libertad como el valor supremo del sistema político. Ahora, si es... Y ya, hablar de libertad ya es el poner un límite al estado. Un límite. Ahora, pero esa no es... Entonces, yo... Yo creo que... Si es que... Hablamos de... La interrelación entre individuo y estado. Sobre todo cada... El individuo con sus derechos, ¿sí? Y el estado... Y el estado con sus obligaciones con respecto a ese titular de derechos. ¿Sí? Ya, un minuto y termino, ¿sí? Ya, correcto. Solo con esta pregunta terminamos. A ver, retomo. Yo creo que... Debía haber insistido un poquito más sobre el bien común. En la medida en que la autoridad no respete y no promueve, no promueva, y todo lo contrario, más bien, destruya el bien común, deja de ser gobierno, deja de ser autoridad, y por lo tanto los súbditos adquieren el derecho legítimo de resistirse a ese gobierno. Muchas gracias. Gracias.